Así lucía el comercio de la ciudad, la calle 50 y la vía que conduce al puente elevado. Las vías casi en su totalidad desocupadas. Los ciudadanos opinaron sobre el día sin carro en Barranca Bermeja. No se ve solita la ciudad porque no hay carro. No hay carrito, pero de todas maneras sí, siempre se vende. Pues sí, eso perjudica bastante. Sí, pues se ve todo solo. Entonces, pues, quiero que no vuelva a repetirse, ¿no? ¿Su merced en qué salió hoy, por ejemplo? En un tancio. Algunos agregan que la medida es beneficiosa para el medio ambiente y también para aquellos que disfrutan del día sin carro para hacer ejercicio. Pues muy bien, porque hay menos contaminación del ambiente, menos ruido, más silencio, el clima bueno también. Y bien, bien. Ahí los taxis y las bucetas son los que están transportando, pero sí, está muy bueno. Yo la veo que se está como hidratando. ¿Viene caminando? Claro, porque si no traje agüita, entonces tengo que buscar la manera de hidratarme. ¿Viene caminando desde dónde? ¿Estaba haciendo ejercicio? Desde el barrio Tres Unidos, haciendo ejercicio, haciendo diligencias y entonces a pie rico. Desde el primero de mayo. ¿Y cómo le ha parecido el ejercicio hoy del día sin carro para que ustedes puedan transitar? Muy bueno, muy bueno, bueno, bueno. ¿Qué tal el físico? Bien, vea, un poquito ya empecé a sudar, ahora me tomo allí una limonada para cargar pila, para subir otra vez. ¿Sí le ha gustado? Claro, 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 muy bueno, muy bueno. Otros ciudadanos como estos dos hombres llegaron de la ciudad de Bucaramanga el día de hoy y se encontraron con la ciudad en completa calma. No, excelente, estamos aquí de paso porque venimos de Bucaramanga, pero nos parece muy tranquila la ciudad. No, normalito, caminando, pero caminando haciendo la vuelta a pie. Pero ha servido para ejercitarse, ¿no? Sí, un poquito sudando. ¿Estás haciendo ejercicio? Sí, claro. ¿Pero positivo le parece para la ciudad? Sí, muy bueno porque realmente el ruido y la contaminación se bajan. Es la primera vez que en Barranca Bermeja se hace esta jornada.